Todos los males del hombre encontrarían solución en la farmacia del monte. ¡Vayeleta! ¿Cómo está mi chiquita? Por ahí a Carlitos, aquí puiseándola. Me da gusto verte, te pusiste un tramo lindísimo, como qué bárbara, más arrecha, qué bonito que está todo, de verdad. ¡Qué lindo! Mira, aquí, miras que me caíste como anillo al dedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy malísimo, la garganta. ¿De la garganta? Miras cómo ha estado, Mayela, pero es que no hay ni para atrás ni para adelante. Muchacho, ¿y usted qué ocupa para transmisión de toros? Imagínate, no, 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 no. Y todavía, consigo elías, elías, el de Mincho, que me mande un peinado para atrás. Oiga, todo el mundo recomienda esa carajada. ¿Qué? ¿Sabes por qué hay un peinado para atrás? O sea, es que no sé por qué le dicen. Usted agarra la copa así, la copilla y se hace flum y se le echa el pelo para atrás. Mira, sí, es cierto, ¿verdad? No, no, pero con suerte me monté la carreta con ese, no, no, yo le digo. Vieras que en mi pueblo había un viejillo que tenía una carreta con bueyes, trabajaba en eso, y cuando se lo clavaba también se iba en la carreta con bueyes para la cantina. Para la cantina, ajá. Muchachos, cuando ya lo veía la gente, que estaba así, noquiaitico, lo empujaban en la carreta y los bueyes ya conocían el camino. ¡No jodas! La gente, cuando le veía pasar, miran debajo de Joaquín, si yo montaba una carreta y hasta el labo. Bueno, pero mira, ¿qué me vas a recomendar? Para la garganta, vea, ¿te sabes qué es esto? Eso es una papa deformada, ¿no? El jengibre. Y ese. Y la jengibre. Imagínense un tecito ahí, echa el jengibre, le echa miel de abeja. Ajá. Y le echa este, me falta ahí, que ya se me va a quedar. Para ponerme el jengibre, sí. Sí, sí, sí. Y se queda. Y me encomiendo al Todopoderoso y vámonos, ¿verdad? Eso, la fe es muy buena, la fe. Si no hay fe, usted se encomienda al santo más desocupado. ¿De cuál santo? Como está el mundo, todos los santos deben estar ocupadísimos. Sí, es cierto. Sí, sí, por eso. Hay uno que está como un día entre semana, es el que está más ocupadillo. ¿Sabes cuál? Un día, pues, ¿cuál? Santo Domingo. ¡Ay, vaya! Mira, sí, es cierto, ¿verdad? Y ahí le puedo acompañar, ¿saben qué le puedo acompañar a Santo Domingo? ¿A quién? Uno que es Barbucho. Barbucho, Barbucho. Este, San Pedro de Barba. ¡Ah, San Pedro de Barba! Y la santa con dedos más largos. ¿La santa con dedos más largos? ¿Cuál es esa? ¡Ay, Santa María de Bota! ¡Vayela, por favor! Mira, dame esto. Ay, hijo de puño, Magelita, no ando plata. No, no, de afiado, aquí yo de afiado. Mira, ahora, los toros. Sóquele. Y viene toro. ¡Fuerza, papá!